Es tener la capacidad de reconciliar el mundo privado con el mundo público. No son dos mundos competitivos, no son distintos. Lo que yo no soy capaz de dar en mi casa, tampoco soy capaz al final de darlo en la pega, lo podría dar por un rato. Pero en un estudio último que yo hice acerca de la felicidad, era impactante la cantidad de papás y mamás que preferían llegar tarde a sus casas para que sus cabros estuvieran durmiendo y los dejaran de joder. Entonces, ¿de qué amor de verdad de contexto familiar está? Porque la mentira nacional que nosotros todos tenemos y que además nos abrazamos y nos vacunamos y decimos, sí, tenéis toda la razón, es que en Chile no hay tiempo. Nosotros no tenemos tiempo. Eso es falso. Lo que nosotros tenemos son otras prioridades, que es muy distinto. Si aquí el 50% vio el final del señor de la querencia, en ese 50%, esa hora que duró ese programa, en la cual todo Chile vio un esquizofrénico, esa hora podrían haber estado con sus hijos y con su pareja. Lo que pasa es que prefirieron ver el señor de la querencia. No es un tema de tiempo. Uno siempre tiene tiempo para lo que quiera hacer. Lo que cuesta es darse tiempo real para las cosas que nos joden. Y para eso es mucho más difícil decir que yo estoy cansada y vengo con moría y guerra. Y qué atroz, porque en realidad, mi amor, es que si yo trabajo es para que tú tengas todo lo que necesitas. Porque si yo no trabajara, en realidad tú no irías al colegio en el que vas. Entonces el cabro desde el día uno aprende que el trabajo solo sirve para comprar cosas. Por eso es que tenemos una generación de cabros que no está estudiando. Que le da lo mismo al estudio, que ya no tiene hambre un 7. Que estudia para la nota que le dé. Porque mira para arriba y no ve a gente trabajar feliz. Lo primero que tienen que escuchar nuestros hijos es que nos gusta hacer la pega que hacemos. Para que ellos tengan ganas de crecer y les dé gana de copiarnos. Y en eso el testimonio femenino es clave. Si no tenemos la capacidad de reconciliarnos con ese rol. Si no empezamos a dejar de quejarnos. Y nos empezamos a centrar de verdad en agradecer lo que tenemos. Porque al final ser feliz es una decisión. Ustedes deciden libre y soberanamente todos los días si se quieren embarrar la vida o no. Si se levantan diciendo que la tira la pega. Llegan y sienten que todo es un estrés. Por supuesto que no van a tener ninguna capacidad para poder disfrutar del día. Yo creo que es un estrés. Yo creo que es un estrés.